70 cajas de cerveza y gran cantidad de licor de dudosa procedencia fueron incautadas al interior de un bar clandestino ubicado en los alrededores de Ocopilla. La propietaria del local agredió a los serenos de Chilca. Ni sus lágrimas ni sus gritos de desesperación impidieron que 70 cajas de cerveza y 30 botellas de licor de dudosa procedencia y un cuchillo, así como mostradores de este bar clandestino conocido como la viuda ubicado en el barrio de Ocopilla, sean decomisadas. Aunque en un descuido del ejecutor coactivo de Chilca, los serenos y policías cumplieron con la diligencia. Esta mujer de chompa roja, identificada como María Jiménez, viuda de Loardo, y este sujeto de polo plomo intentaron ingresar al local. Fueron repelidos entre insultos y forcejeos. Y es que esta chingana se había convertido en un dolor de cabeza de los moradores de este populoso barrio, debido a que en reiteradas oportunidades había sido clausurada, tal como lo señala José Rondón, ejecutor coactivo. En este local hace seis años atrás y en 2005 se ha procedido una clausura, pero insiste y el motivo es que no cuenta con licencia de funcionamiento. Y los vecinos de todo este sector hay una queja, a las 11, 12 de la noche salen aquí gente de mal vivir y aquí hay peleas callejeras, hay asaltos, robos y por la cual nosotros estamos poniendo mano firme aquí, procediéndose a la clausura con amurallamiento y al mismo tiempo embargando todos los bienes. Y prueba de ello se encontraba en el interior también licores de dudosa procedencia, cajas de cerveza y otra, a lo cual estamos haciendo la clausura y estamos poniendo al principio de autoridad. ¿Cómo ustedes van a fiscalizar para que no reabran este local? Sí, tenemos dos procedimientos. Un procedimiento es de que a la propietaria se le ha instruido de que no proceda nuevamente a reabrir este local como ha sido ya reabierto. Por un lado en la próxima vamos a constatar y vamos a pasar al procurador a efectos de que proceda hacer la anuncia penal que corresponda por desacato y renuencia a la autoridad. Pero el resultado del forcejeo con la propietaria de este local dejó a este sereno chilquense con la casaca rota.